¿Qué tal amigos? Bienvenidos a toda la gente, por aquí en otra transmisión más, estamos desde Ciudad Coctemoc, miramos grabarles para allá, donde se ve bonito. ¿Para qué no se ve bonito? No, no, para qué no. Desde Ciudad Coctemoc, amigos, estamos por aquí, venimos paseándonos. ¿Sí se ve bien? ¿Qué te podemos decir? Se ve muy bien. Porque me estaba viendo yo ahí, no sé. ¿Me enfoca bien, va? Allá para allá, para allá no. Es que por las gotas del vidrio. ¿Cómo se llama tu canal? Bájale un poquito más, Johanna. Se llama el que te sacará de pobre. Destapando Pedrito García. Ándale. Para David y Margarita de la O, saluditos. Carolina Castillo, Eva Suárez, saludos. Bienvenidos amigos, para todos ustedes. Por aquí andamos desde Coctemoc, Chihuahua, amigos. Bájale más, Johanna. Comiendo una nieve. Mirámoslo, hazle para que se me toque la nieve. Comiendo. Comiéndome una nieve, amigos. Y haciendo frío. Pero la mano nos regula el volante, ¿eh? Sí. Mmm. David y Margarita de la O, saludos. Ya, amor. Ya para allá, porque ya, pues. Que algo, un paisaje bonito. Para Lorena Ramírez, saluditos. Saluditos. Neusa Pérez, hasta Brasil, saludos. Para Teresa Castro, saluditos. Con eso. Estaba esperando tu estrellación, nada más. Hasta Hermosillo, para la zona no de mí. Saludos. Sí, hay unos wipers para el carro este. ¿Qué, mijo? Estos unos wipers para el carro este. Ya lo limpia bien, ¿verdad? No. ¿Cuál más? Eva Suárez, saludos, mija. Bienvenida. Mi maíz, mijo. Yo siento hipernal, el invierno. ¿Claro? Irene Díaz, el Baby Jaguar es el 11 de noviembre. Primero Dios. Ah, ah, ah. Para Fausto Saldaña, saluditos. Muchísimas gracias. Para María Esther, saludos. Que dejes de comer tanto de esto. Por cierto, estamos vendiendo el carro. Mira, 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 mira. Ay, canico. Estoy de emoción, hombre. Dice a mí, hombre. ¿Qué me ha hecho así? Pero te hicieron el cambio de luces, mijo. ¿Por qué me ha hecho Pedro? ¿Por qué me ha hecho así? ¿Para que me vieron? Pedro, dice María Esther Rodríguez que ya dejes de comer tanto. La verdad, María Esther, pues es algo muy difícil dejar de comer porque se muere uno de hambre. Sí, es como decirle, vete a respirar, María Esther. Eva Suárez, muchas gracias, mija. Para Josefina Vielma, saludos. Pues la verdad que yo soy muy feliz comiendo. Es feliz como una lumbriz. Bueno, no más feliz. Porque como lombriz no. Para Pili Marquez, saluditos. Fausto Saldaña, pues si está fresco aquí. Está fresco aquí. Se puso el heladito al aire. ¿Cómo está el papá, chulo? ¿Qué es? Venga, ve. Para abajo, para abajo, para abajo. ¡Oh! ¡Amor! ¿Qué? Yo no fui. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la tele? ¿Será pesa o qué? No te voy a sacarlo más para allá, amor. ¿Cómo? ¿El teléfono? Bueno, Parcamán, saluditos. No sé cómo. Ahí te ayudó. Sí. Gracias. Parcamán, saludos. Ya, vamos, volteame para acá. Llegó mucho tiempo. ¿Está bien torciendo? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó a la tele? Pues ahorita que se dio vuelta al teléfono. Este papi, chulo. Maricastro, saluditos. ¿Alguien lo van a dejar en trascanza? A ti. Para Adriana Hernández, saluditos. Muchas gracias. Para Adriana Hernández, saludos. Muchísimas gracias por el apoyo. Por tanto, cariño, amigos. Grisel Martínez, saluditos. Saluditos. Gracias a Castillo. Muchas gracias. Quedan créditos. David y Margarita, muchas gracias, mija, por el consejo. Que tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el consejo? Que tengan mucho cuidado porque a ella y a sus hijos se los pegaron en el carro. No, hombre. Yo no es libre, ¿eh? Pero ahorita le pagan en su casa. De Lolita Carvajal, saludos hasta El Paso, Texas. Sí, mi casa tenemos, mi amor. Sí, pues sí. Sí, Grisel Martínez. Sí, nos trajimos. Ah, no, no, trajimos, ¿no? Se la llevó el güey. ¿Qué? Que dice que nos llevemos una pizza, dice. Ah, sobre todo. Ya se la llevó mi otro hijo, ahorita vamos allá con él. Para Rosal, unos seguitos. Aquí hay los palos de solares. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, saludos, saludos, mi hija. Ajá, ajá, ajá. Ah, tienes enfrente. Sí, ajá. ¿Por qué sirve que andamos a Rosalía? ¿Me estás enseñando ahí nomás? Mira, yo por eso lo metigo así para Toñita y para Pedro. Nomás, mi hijo, es nomás. ¿Qué nos vas a mostrar cómo estamos? A la hora de que estemos allá, mi hijo. A ver, pues de una vez. Por lo que les voy a mostrar el comercial este, el corredor. ¿El corredor comercial? No, no, no. No, porque es que está muy metido todo. Tengo que entrar mucho. Oye. ¿Qué? Ah, no bajaba. Mi mamá me dijo que desde ahorita que se lo pusiera. Pero el de atrás, Pedrito. Pues son todos los negocios. No está al lado. Ay, Pedrito, subele a tu veranito. Isabel Camacho, les manda saludos. Por ahí, Isabel Camacho, saluditos. Isabel Camacho, saludos, mija. ¿Qué mamá me dijo que se lo pusiera? ¿Qué mamá me dijo que se lo pusiera? Un poco al lado voló el colchón. Ah, dice. ¿Qué? Grabó el colchón, grabó el colchón. El colchón no se va a salir volando. ¿Qué? 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 Saluditos. Se la va corriendo por atrás. Por el plástico, ya. No se le cae. Nada. Nada. Malgastando. Hola. Homero Sosa, saluditos. Buenos a pegas. Muchísimas gracias. Sí, se la va corriendo toda la cuerda para atrás. Se la va corriendo toda la cuerda para atrás. Homero se va a verlo marró adelante porque no se corrieran. La va a caer, pero. Gloria Martínez, saluditos, amiguitas. Mándenle saludos a Gloria Martínez. Hola, señora. Ay, para Gloria Martínez, saludos. ¿Es la señora que me molesta la plaza? Sí. ¿Saluditos, Gloria? Hay que ahorita saber el cielo de la llena azul. Sí. ¿Se ve más azul en el teléfono? Sí. Se ve muy bonito ahí. Dice Manuel Martínez. Sergio, buenas tardes. Hasta que te animaste a salir. Ya va subiendo el rey. Saluditos, Manuel. Sí, ya va subiendo el rey tenatados. Sí, nos subió ahorita de 100 a 200 en un ratillo. Rápido. Manuel Martínez, saludos. El barrio. Sí teníamos planes de transmitir desde las dos, pero... Alguien. No pudimos hacerlo ponernos. Alguien anda haciendo la bilis. Podemos salir temprano por los demás. Miguelina García, saludos, mija. Ay, no puedo poner este. Si quieres, préstamelo, mija. Acá lo pongo atrás. Amá, no, no los pongan, mamá. Se van a caer. Qué leve. En una frenada, mamá, se van a caer ahí. No se caen. Los pantalos. Ay, digo que se van a mojar los pantalos. Para Mari Martínez, saludos. 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 Saludos, Mari. Gracias. Colombia. Ahora sí, de derecho. Mar, muchas gracias, mija. Bendiciones, mija. Ingeniería en industrias alimentarias del... Para Coco Núñez, saluditos. Gracias, amiguita, Gloria, por su saludo para todos. Igualmente. Para Lucy González, Carolina Part, saludos. Saludos, amigos, bienvenidos. Lucy González, saludos. Mar Marío, muchas gracias, mija. Dios te bendiga. Marmú, los tamales están muy ricos. Ah, sí. También buenos los tamalitos. Sí. Sí. Sí, David y Margarita. Es un milagro que haya salido Sergio. Para Gloria Reyes, saludos. Para Fadi Ruiz, saludos. Muchísimas gracias. En los ríos, los tamales eran de rojo y de verde. Te rajas con queso. Y de rojo. Es que los de verde también le llaman los de carnita. Ya, sales. Ya, sales. No, sales. ¿Qué va? Gloria Reyes, saludos. Salve a los diez, va. Vamos a ver hasta la otra. Hasta la boca. Igual si quieres poder entrar por aquí también tú sabes pero... ¿Pero qué? No, sale por la otra. Dice Marmú, Pedrito te encargo unas velas de Benamí. Si es para una amiga, no para mí. Ah no, pero eso van a ser mañana Marmú allá en... En delicias. ¿En delicias qué? Las velas de Benamí. Ah, sí. De las que me dio Joana. Ah, sí. Sí, coño. ¿Te dueles de eso? No. 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 Solito cayó. Dos, hijo. Dos. ¿Dos velas prendiste? Dos velas. ¿Dos velas prendiste? Dos velas. Dice el barrio que ya va a llover porque el papichulo se animó a salir. Pues ya llovió desde cuándo. Yo siempre sabía que no salgan sus videos, es diferente. No voy, disculpa. Disculpa por no ser... Dichosos. Dichosos de estar a alto nivel. Para que se acasen nuestros videos. Manuel Martínez, no, no me cansé con la subida de las escaleras. ¿Para bajar? No sé. ¿Para las escaleras de dónde fueron? No me cargaste. ¿Al café? Sí. ¿Para las escaleras? Las chiquitas. Ah, me sé. Pero, ahora, ya tengo. Bueno. ¿Cágan hijo? ¿Cá? Dice el barrio. No te enojes papi chulo. Ya está. Y la María Molina, que gusto de ver. Me enojo. A países. ¿Para qué dice? Me gustó ver a países chulo Viva la vida papi chulo La vida es corta Es que así dice Ah una vez andaba por aquí Por el super No me acuerdo que es Un amplificador Para Marta Maldonado Saluditos Saluditos para Marta Maldonado Para donde se fue el agua Sergio Por eso me habló mi viejo Un saludito para mi esposo Para Esteban Y para Lupita que no quisieron venir Los invitamos Y no quisieron venir Van a Jabregui Saludos mija Saluditos para Marta Maldonado Saluditos para Marta Maldonado Dice el barrios Que ya tenía mucho tiempo Que no te veía contento ¿A quién nomás? Papi chulo Papi chulo Sí Tengo contento Me da Juan a Gaudi Y saluditos Se mira muy azul el cielo ¿Verdad? Muy bonito Sí Tiene un color muy bonito En la transmisión Porque aquí en la lista no No, sí se ve azul Pero se ve más azul ahí en el ¿La transmisión va? Se ve como cuando empieza así el intro de los Simpsons Ándale Ahí se va Sí Marisela del Trán Saludos Juana Jabregui Andamos en ¿Cómo se llama el de la bodega? Chihuahua ¿Cuál bodega? El trabajo mero La bodega El trabajo mero Simpsons ¿Lister Burns o quién? ¿Señor Burns? La planta nuclear Ah, sí La planta nuclear Para Marín Hernández Saluditos Maris Zapata Maris Zapata Saludos, mija A la derecha El bachira Ah, sí Marín Hernández Saluditos, mija Juana Jabregui Es una amiga de Sergio Se parece a una placita que hay en Juárez ¿Aquí? Sí, eso Lo del Suriano y el Coppel así Ah, sí No tengo lógico Llegar a la curva de San Lorenzo Ah, no me acuerdo Para María Molina Campos Saluditos, muchísimas gracias Espero realmente Que está la Suriana Con un papel al lado Juan Ibarra Saludos, nombre Ya despeinaron ya Del aire y el camino Venimos por aquí Al centro De Cuauhtémoc, Chihuahua Chihuahua Dice María Molina Pedrito Que estás loquito Pero que le alegras el día Yo sé María Pero usted alegre Ese hombre Las locuras de unos Son las risas de otros Las locuras de unos Son las risas de otros Fíjate, cuña Ahora vamos a las locuras Sí, hombre Ay, ya me tope Mi compa Chuy Está listo, lleno Bájalo un poquito más Es que como que se ve Muy arriba el cielo Ándale Los debo arriba Se ve muy arriba el cielo Ya quedó igual El barrio Sí, primero de los Mañana voy a transmitir Mi hija No Dice Sandra Noemí Que aquí en Cuauhtémoc Vive Monse Ah, sí Allá con Chú No, en Cuauhtémoc Ya sabes ¡Cuauhtémoc! ¿Eh? ¿Eh? Ah, no Ah, sí Vamos a transmitir Para Delicias Pues sí, Sergio Ya también puede transmitir mejor No, Pedrito transmite más tarde Sí, voy a transmitir Pero primero Adiós para el rumbo de Delicias No, no Delicias En Delicias Para Leticia Escalante Saliditos No, por ahí Gracias Ahí son los arbolotes Es la plaza principal Marmo Sí, mija Ahora me Me tocó sacar Al bebé grandote Y al bebé chiquito Al Papichiro Le tocó sacar A Tannita ¿Por qué? Nosotros a Tiricia Ahí en la casa Bueno, mi González Saludos Germánienda López Saluditos Lule Franco Sí, muy bonito Por aquí De la ciudad De Cuauhtémoc La Fayuca Don Fayucón Don Baratón Don Baratón ¿Quién está templado, Marera? ¿Por qué se llama Don Fayucón? ¿Quién está templado? Ah, sí ¿19 pesos? Los cristales templados, sí Dice María Molina Que te hace falta Para tu bebé Pues Pues la verdad La mayoría de las cosas Nomás ropa de recién nacido Sí, eso sí Ya no va Para el baby shower, Pedrito Pues dijo Yo no para el bebé Para el baby Dice baby shower No, María Molina Arriba Para tu bebé Ah Sí, para el bebé Pues falta La mayoría de las cosas Pero La ciudadana soy yo Aquí no se puede, ¿no? No, aquí era ¿Quién? Ahí está un lugar De la Rosa Molina Saluditos Marmú El crema está un poquito fresco Pero Fresco rico Comperito Delicioso Dice Rogelio Sánchez Que en Juárez Está la tormenta A lo que va ¿Qué viene? Y agua Ya no es hora de la nieve Juana Jaureli El baby shower Va a ser el 11 de noviembre Primero dios Cuidado, amor No, lo voy a abrir más fuerte Amigos, pues bienvenidos Por aquí andamos desde Ciudad de Coctemoc Chihuahua Miren Con un día muy Muy agradable Está La verdad que un poco fresco Pero Está rico La verdad el clima Está muy agradable Para venir a A disfrutar Que agusticidad Que agusticidad Saludame, amor Salude, madre Saludos para todos Lumenina No es amiga de Sergio Miren amigos Por aquí estamos En la ciudad de la manzana No sé si recuerden De la canción De la canción Que yo canto La de Chihuahua Se llama la canción Esa que les digo Conocí a una chica De lindo rostro Y bella figura Una hermosa criatura Que parecía Abajo del cielo Sus ojitos bonitos Su boquita preciosa Le pregunté ¿Dónde eres? Y ya verán Lo que me contestó Me dijo De Chihuahua De esa tierra Que es la más bella Donde por siempre Vivir quisiera Donde hay gente De corazón Me dijo De Cuauhtémoc De esa tierra De la manzana Donde son más lindas Las mañanas Se bailan Rositos a teón Aquí estamos En el auditorio De las tres culturas Por aquí De este lado Está el Palacio municipal Sagitario Pues andamos acá Disfrutando Este papichulo Tenía que hacer Hombre Este papichulo Tenía que hacer La verdad Que está muy bonito Por aquí En Cuauhtémoc Amanda Ramos Dice Hay mero En Cuauhtémoc Vivía yo Toñita Y trabajé Empacando manzana Amanda Ramos Trabajó En La Norteñita ¿Dónde trabajó? ¿Dónde trabajó? ¿Dónde trabajó? ¿No? Sí Pero es que lo más queremos Yo es de Cuauhtémoc Coco Nuñez Muchísimas gracias Saludos Ah sí También por ahí Ayer El primo Oscar Nos estaba diciendo Que es de Cuauhtémoc Papichulo Dice Marmú Papichulo Ya era hora De que si eres En un paseo Aquí con nosotros Sí Sí Saludos Que no me ven No me voy a ver los videos No me voy a ver los videos 18 grados Johanita Cuidado Al caminar Por favor Bonita Dice Marmú Ah sí Muchas gracias Y voy a caminar Bien Está más arriba para Rosa Muchísimas gracias, saluditos ¿Vamos a caminarle? Nos quedamos parados y entramos aquí Si, es Vertige original, miren por aquí por aquí es la tienda, también en Chihuahua hay uno bueno, en Chihuahua hay varios, ¿verdad? Vertige, ¿sí? ¿Cómo se que hay dos? ¿En dónde? Es por ahí Yo en Alibar, nomás he visto No, pero se me hace que en otras calles hay otro No, en la placita esa del del Altsuper ¿Cuál placita del Altsuper? Por Valentín, no sé, hay un Vertige Ah, no, no es cierto No me acuerdo Yo creo que sí he visto otro Un Vertige, sí ¿No hay? ¿Cómo se? ¿Ok? Ah, Santori De la del baño, mi amor De la del hachis, mi amor No Sí, mira Ya ve lo que dice Marmo es que el papicholo se cotiza alto Cota no sale para pagarle aquí eso por eso casi no me no me deja tomarlo porque ya se cotiza caro No, no, no Acabamos de comer una Acabamos de comer una Agua y también Para chequear 707 saluditos Vamos a dar primero la vuelta a la plaza Le vamos a pedir a la iglesia y le voy a pedir a la iglesia pues que ya no hay más ¿Para dónde queda la iglesia? No se va a caer Allá ¿Para acá? Pues ya vamos para allá Pues ya vamos para la iglesia Toñita Ya se nos extravió Ya se nos extravió Toñita ¿Puede caminar, mamá? ¿Sí puede caminar, mamá? Sí ¿Sí puede caminar, mamá? ¿O le mandamos traer un un helicóptero? Sí, puedo Sí, puedo Vamos a dar No, no se trae eso Al mes No, no le alcanzamos el precio al papichulo No, Lupita, aquí también hay en Coctemos, en Chihuahua y en muchas partes hay Sandra Noemí Andale, muchísimas gracias saluditos Mamá, por aquí me está diciendo Coco Núñez que me porte bien con usted ¿Va que sí me porto bien? Sí, sí se porta bien, mija Nomás que de repente son muy vagos conmigo Para el rato me la cobro, mija No te preocupes Ana Chávez saluditos Muchísimas gracias Ana Chávez Saludos, mija Bienvenida Dice Marmú Ay, Pedrito me gusta como puedas con mamá Toñita Buena onda Ella muy alivianada Es bella mamá Toñita Gracias, mija Pues depende de qué alivianada porque yo ahorita después de comer siempre se duerme Ah, pero ahora no Ahora no Y ahorita no tardan en dormirse No, ahorita no Ah, no No, me voy a dormir aquí en en Pautemo Tengo que ver Pautemo ¿A dónde? No quieren una pijama ¿A dónde? ¿Van a ver un saludo? Sí, sí Mijos, malditos Sagitario, ahí la presento porque entraron aquí a una tienda pero aquí estoy yo frita Para, ahí de vela saluditos si no, no de nada Pues sí, la verdad que es muy bonito todo el estado de Chihuahua El estado más grande de México Grupita Arcona pues algo, algo vagos hombre debajo de los niños yo le digo que nos vayamos porque estamos transmitiendo amigos hasta las tejas para anunta martínez saluditos que vienen pijamas y llamas que es una pijama si para dormir pero si me duermes que hacíamos tú para Martínez hasta las tejas saluditos para la hecha monreal andamos en la ciudad de coctemo mira amigos el gato asustado para Verónica García saluditos hacia California para Ana González saluditos si amigos ya bueno pues ya venimos de comer por aquí las pizzas de coctemo de la pizzeria de los arcos la amo una de las pizzeria más famosas de aquí vea amor cuantas pizzas te comiste amor cuatro vasas y con espagueti no es cierto y con postre así pero fueron tres rebanadas no es cierto no fueron tres rebanadas fueron tres rebanadas porque se quedó una tú te comiste cuatro y la sopa y el espagueti y la nieve para Lupe S saluditos y si pues íbamos a transmitir más temprano nada más que sabe que pues la verdad se nos hizo tarde ay para venir para acá por eso no podemos transmitir desde más temprano mira uñas y pestañas ¿eh? uñas y pestañas uñas y pestañas cosméticos para Elisa Monreal que andamos en su ciudad mira claro que sí no es lo que quieren los demás porque aunque no se les den ganas miren tiene frío la señorita y se quería venir sin sudadera ¿como ven? no hay que estar sin sudadera ¿que la ven sin sudadera? ¿o no? no ¿no? 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 por la misma hora por la misma hora está en una 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 pues sí pero pues no es escaso éramos tan capaces que se nos olvidaba ¿eh? éramos tan capaces que se nos olvidaba sí por eso las eché al carro en principio no nos la bajamos dice Marmú qué bonita Joan Joanita ¿cómo? cada día más ¿o qué? pues yo creo muchas gracias coconuyo no, no más tentaciones ah Rojas de Sánchez estuvieron pero sabrosos los amantes de mi abuela el ATSA Monreal ya fuimos al mirador bueno al mirador de los menores ya fuimos una vez nos falta otro a la rosa luna muchísimas gracias saludos la inglesa está para allá ahí está mi amor no 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 ah ok ya acá es para mejor porque podría estar bien Lupe sí está muy está muy diferente el clima pero cada vez va va mejorando más que qué bonita está Joan dice por aquí Rosa Mercado qué tienes que decirle mi amor muchas gracias ah bueno jajaja muchas gracias Rosa Mercado ah esa Monreal si ahorita también nos está diciendo Sergio para para ir a a ese mirador a ver si ahorita damos la vuelta para allá los demás los demás los demás Vámonos Vámonos Un poquito amor Sí amor, por cerrar los botones También quiere venir bien ¿En este? ¿En el este? Por el este Para Verónica Valdez Muchísimas gracias, saluditos Y sí, puedo salir Muy guapo el bebé Él dice Monreal pero usted vive ¿A quién juguete? ¿O en dónde vive? Y no, pues qué mal Qué mala onda que esté Un poquito rastreada, pero Ojalá y Y se alíe pronto ¿Qué amo? Ja, ja, ja El amor Uuuuuh Apenas Miren nomás Un poquito la otra ¿Sí va? Sí Está bien larga esa truca Se ve rara, ¿no? Ah, ok, él le hizo Monreal Pues qué padre, qué padre Lástima que no nos puede acompañar Pero pues para la otra vuelta Será primero Dios De nada, de nada Es exactamente un té de limón con miel Y como nueva para mañana O un, ¿cómo se llama ese? ¿Ese del Bix, amor? Un Bix Vaporub Un Bix Vaporub Y a taparse toda la noche Y para mañana ya sudo todo lo que tenga que sacar No, yo no, yo no sufrio mucho por eso Yo sufrio por lo que me acaban de secar la uña ¿Te acuerdas? Ah, sí ¿Llevas de pedo guarache? Sí, trabaja guarache Y luego pues con la rajada Está del De la uña Cambiéndole, tranquilo, camiéndole Perdón, amigos Joanita, mira que está muy bonito Cuidate mi amor Disfruten mis bellos chicos del Salvador Mira muchas palomas Joanita, mira que estás Muy bonita, cuídate mi amor Disfruta mis bellos chicos Desde El Salvador ¿Pero quién es? Marta Maldonado, mi amor Marta Maldonado, muchas gracias Patricia Garza, saluditos Pensé que eran tres muchachas El de esta montar, pues sí El detalle, pues que no tenemos su Su número, si quiere mandarme un WhatsApp Para ponernos después de acuerdo Porque si venimos seguido para acá Soy Claudia Sí, ahorita la voy a agarrar Y ahora sí de la mano Para que no se me vaya a perder Así además los martines Si no se quita, se olvida Con el tequila ¿Eh? ¿Se llama aquí? Catedral de Coctempo Por aquí estamos, miren amigos En la catedral de Coctempo San Antonio de Paula De Paduan San Antonio de Paduan La catedral de Coctempo Aquí la ciudad se llamaba San Antonio de Renales De ahí el nombre de San Antonio de la ciudad Ah, ok Ahorita que leo un estilo gótico Sí va ¿Esto ya enfrente? No, apenas ahorita Nomás que ahí adentro amigos Se me hace ¿Se podrá grabar un poquito ahí adentro? De la orilla va Para Carmen López Saluditos Mira amigos Por aquí estamos Amanda Ramos Aquí estamos en la catedral La catedral de Coctempo La catedral de Coctempo Ya grabé Por aquí poquito Amanda Ramos Sí, aquí estamos en la En la catedral Está muy bonita Para Letty Dominguez Saluditos Sí, estamos en la catedral de Coctempo Para Samuel Ortega Saluditos Buena tarde El Pollo Giro A ver Ahorita le digo a Sergio A ver si sabe dónde están Para Marta Maldonado Muchísimas gracias Saluditos Saluditos Y claro que sí Bueno El Pollo Giro Claro que sí La voy a agarrar bien El Pollo Giro Saludito Sí, es muy bonito Nuestra catedral Vale Saludito A ver si Damos la vuelta Porque acabamos de comer Saludito Saluditos 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 Tere Cárdenas Este no Pues es que mi hermano Luis No está aquí con nosotros Como tiene mucho trabajo Enseñarle Por aquí Por aquí Por acá por dentro Por acá por dentro Sí Por eso no pudo venir Este 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 por eso no puede venir con nosotros Porque está trabajando Pues se le dice a Monreal Acabamos de comer Pero pues ahorita Si nos vuelve a dar hambre Como quiera Y vamos por un pollito Está muy bonita Sí Dice Leto Domingo Que pasemos por el Pollo Giro Ah Ah ok Leto Sí Andamos bien llenos Es lo que le digo Leto Domingo Pues que bueno Que ya lo está por aquí Viendo Por esta Oye un día que Venimos No me acuerdo Si fue cuando trajimos A Lupita en el tren Para Miguel Ceja Saluditos Venimos aquí Andamos en Cautemoc Chihuahua Miguel Ceja No No chocaron No chocaron No chocaron No chocaron No chocaron No chocaron Sí pero chocó acá Casi por donde está la banca El ex a Monreal Está bien No se preocupe Aquí vamos a estar todavía En un rato Este muchacho Fue prendido Y se fue para atrás Para atrás Para atrás Y viene Se subió acá Para Marta Limón Sí Hasta Ciudad Víctora Tamaulipas Saluditos Para Adriana Lanil Le mando saludos A ti amor Y a mi mamá Para Adriana Lanil Saluditos Rogelio Sánchez Sí es muy grande La catedral por aquí De De Cuauhtemoc Aquí está también Ah Ah Pero al nuevo O al nuevo Ah no Si hemos ido Desde el parque ¿Cómo se llama? El parque Pero Es que el nuevo Toda noche Va casi Sí mamá Y sabe al camacho Sí Se va tropezando Pero Ya lo ando Cuidando aquí Ah 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 ¿Era el Pedro? Ah no El güero Ah 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 Amanda Ramos Pues ahorita vamos a probar un pollo Ah Ah El pollo que ahorita vamos a probarlo ¿Verdad? Dice Dice Elisa Monreal Toñita Si recuerdo eso Del carro Si van Ustedes De la sesión del tren Sí Pero nos lo trajimos a Lupita pasear en el tren Saludos de Leisa Bendiciones Mija Dice 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 Manuel Martínez Agárrenle la mano A Sergio A Sergio No se vaya a perder Ya casi no se ve Que salga Jajaja Ay Manuel Martínez Oye papi chulo Dice Manuel Martínez Agárrenle la mano a Sergio No se vaya a perder Ya casi no se ve Que salga Jajaja Vamos a ver Vamos a ver Ya está La estrella Debe decir No Ah Telecárdenas Entonces Vamos a probar El pollo de Antillón A ver que tal A ver si le ganan Los de México De los de México Con los de Chihuahua No estaba tan 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 El pollo que probamos El pollo de Antillón Sí 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 Está por la caña De la caña De la caña De la caña De la caña Venga Te manda un saludo Papi chulo Saluditos Para Ema S Saluditos Fíjense amigos Que también En estas calles De Cuauhtémoc Hemos andado Mi papá Lupita Y yo También trabajando Hace muchos años Así Aquí si tiene Como unos 10 años Que venimos a A tocar ¿No te acuerdas Hace cuántos años Venimos a tocar A Cuauhtémoc mamá? Pues ya ni me acuerdo Mi papá Lupita Y yo venimos Solo esa vez Sí ¿Tú venías con nosotros O no va? Sí No Ah no Venimos después Venimos después Que vino Sofi Ah sí La primera vez Que venimos Fue mi papá Lupita Y yo solo Nada más Venimos otra vez Que vino Sofi Sí Sí después Sí después Venimos otra vez Ya con Sofi También Y sí Pues andamos aquí Aquí por todas las calles Miren como pueden ver Aunque no haya gente O así Este Aquí nos parábamos Y Y nos poníamos a tocar Nos Sí Nos poníamos a tocar Amigos Y nos metíamos Aquí a los locales A donde fuera A pedirles Coopernación Para el botecito Te llenaste Te llenaste Tere Cárdenas Dice Pedrita Para esa calle Está mi negocio La carnicería Anchondo Que Que si vamos Para Llevarnos carne Para Chihuahua Gratis Dice Por esta calle No sé si por esta O por esta Por cual calle Está Tere Cárdenas Por aquí Aquí vive Tere Cárdenas No sé O por esa calle Aquí andamos En la avenida Hidalgo Y segunda Avenida Hidalgo Y segunda Por cual es Su Su local Por la segunda Por la Hidalgo Leti Dominguez Sí se ven Muy tristes Las calles Casi no sé A gente Para que lado Pero para acá Está poniendo Ya más 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 lleno de gente Leti Dominguez Está un poco fresco Aquí Lupe S André Qué bueno Que ya volvió Te mando saludos Lupe S Madre Lupe S Saludos Mija Sí 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 Está pendiente El viaje en el Chepe Nomás que Pues en el Chepe No se puede transmitir Pero le grabamos Unos videos No se puede transmitir No se puede transmitir Hay que ver Eso es lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dijiste que te amaba No me lo sé Manuel Martínez posee música Pero muy bajita Lo bueno ¿Dónde está papi chulo? Se fueron para allá en frente Para Isabel Montoya Saluditos ¿No le queda ma? Para un lado si le queda Le seguimos un poquito derecho ma Si Espérense Toñita Espérense Toñita Porque ya no hay reflexiones Para ustedes Letty Domínguez Saludos a Toñita siempre tan amable Letty Domínguez Saludos mija Gracias Ni creerle que también se enoja con nosotros Cuando me hacen enojar Isabel Camacho Andale muchas gracias Si claro Así debe de ser Dice Marmú Ay perito Denle un zape Mamá Toñita Marmú Dice Elisa Monral Si aquí casi no es de música alta En las tiendas Lo bueno Teresa Valladolid Si tengo otro hermano que vive por aquí en Coctemoc Es uno de los más grandes Este y no ha salido un cámara verdad mamá Luis No ha salido un cámara Nunca Con la vez que venimos en su cumpleaños Pero muy retirado Se parece mucho a Pedrito Pero está más delgado Antes estaba más gordo que él Ahora yo estoy más gordo que él Si pues se parece mucho a mi amigos Charly Coli Pedrito Y Giovanna Saludos Bendiciones para ustedes Un abrazo grande A la distancia De María Luis Y el mío es de Villa Alemana Chile Saluditos No se cansa más rápido Giovanna Que mamá Toñita No se preocupe Ah no Ah no Ay si no Amanda Ramos Muchísimas gracias Saluditos Nos devolvemos para allá amiga Para arriba no Por aquí o que Ya que se puede Si Ah si Lupe S Pues está bien No No sé cómo Que cómo lo encontramos No lo entiendo Si aquí están las tres hermanos También A Amanda Ramos pues ¿Qué le podría decir? ¿Qué le podría decir? ¿Qué le podría decir? ¿Qué le podría decir? No ¿Qué le podría decir? No No Es juego de verdad El juego de Davis Ah no Lupe S Pues muy bien Gracias a Dios Luis Mauren Son carritos de colección ¿Va? Si Eso me gustaba mucho a mí Como de ese tipo miren las miniaturas aquellas, son llaveritos de esos de abajo, donde estaban muchos amigos la ram la ram es como la mía se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer se estampó todo Juana Javreguesita está muy bonita por aquí el lugar y andamos disfrutando por aquí que tienes por cual Walmart él le hizo a Montreal a ver si nos convence para ir dejo que hay un Walmart que le gusta más ir para el Walmart que para andar acá en el centro apenas estamos a un lado de la plaza, a una calle de la plaza se me dice que caminamos mucho para acá va a mi también se estuvo muy largo lo que pasa es que caminamos para allá para Marmuz si, muy bonito el clima si, caminamos para allá abajo también por eso David Margarita no puedo si ha de otra agarrada si, para acá está lloviendo un poco más tempranito para el centro se me hace que para acá para el centro no llovio nada pero para para las orillas si, para las orillas si llovio más está bonita está bonita va? para ti está bonita? si que bonitos colores ah Aliza Monreal yo pensé que había más jajaja le pregunto a Aliza Monreal que si para para cual Walmart me dice pues para lo único que hay yo pensé que había más Walmart para entrada le decíamos un reto es lástima que está que está un poco malita si no pues aquí ando ya con nosotros paseándose si si no 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 para que no agarren los derechos de autor amigos eh jajaja Carmen Brahan no, no de nada estamos para que disfruten con nosotros mire mamá dice Marmú mamá tuñita que Pedrito no compre ropa hasta que oye no entendi jajaja hasta que hasta que llevo su peso delgadez algo así dice hasta que estoy flaco hasta que hasta que bajes de peso o sea con eso te están diciendo todo ah Aliza Monreal sí perdón aquí ando ya con nosotros en Cuauhtémoc en Cuauhtémoc disculpen de repente se me va la las cabras eh aquí hay música si hay música uuuh aaaah 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 ... si bonito por aquí todo gracias un poco nuñecidísimo a veces me da el avión a veces me imagino ¿estás rico? si pati gómez saluditos gracias madre le mando saludos ¿quien? pati gómez saludos mija bueno ya le avance para que no escuche la música vengase para allá para ir al kiosco para dar vuelta para dar vuelta si si así es charlicoli hay muy buen comercio por aquí andale amigos por aquí tengo que hablar mucho para que el coperre no no nos invada no te he visto y miren amigos por aquí estamos en el kiosco de la plaza ¿cómo te sientes madre al estar aquí? bien en estos momentos bien a gusto porque si le hace falta una salida a pasearte a a espabilar aquí un rato y y mi amor como te sientes en estos momentos estando aquí en ciudad mucho frio mucho frio y no aparte porque vine a ver a mi hijo y a comer comió con nosotros pero como tiene que entregar un carro en la mañana se fue a terminarlo ahorita e y y a ver el camacho por lo mejor a ver no mejor hablo porque esa venta por aquí en la plaza ay ay muero Se ve muy verde aquí en el... Qué bonita se ve en los pájaros. Ajá. Y aquí en la transmisión se ve muy verde. Todo. Se ve muy verde, miren. Muy verde. Saludos para todos. Pásale, pásale. Sí, le hicimos un real de muchos pájaros. Este dominguez, estamos en los plazos por acá. Estamos en los pájaros. Ahí van, ahí van, ahí van. Mira. Ahí andan, miren. Están los árboles. Volando. Espera, espera, espera. Sí, sí. Que te voy a traer una chamarra, mi amor. No creo que te iba a estar tan caliente. Pues yo te dije que sí. Pues yo tampoco, porque ahí sí luego estaba caloroso. Cuando salimos. Ajá. Dice Eleisa Monrealama que esos son chanates. Ah, son chanates. Sí. Ah, ok. Se ven muy bonitos aquí en los árboles. Pedrito, denle muchos saludos y bendiciones para Toñinita de María, Luisa y el mío. Ah, gracias, Charlie y Colin. Muchas gracias. Saludos para usted y para su esposa, Charlie. María Castro, sí, muy bonito cantar de los pajaritos. Sí, se oye muy bonita. Verónica Valdez, a ver si también nos podemos tomar unas fotos por aquí. Sí. Sí. Vamos a ver si le damos la vuelta ahí. ¿En dónde? En sensación. Ah. Te vamos a despegar, no, porque ya no me va a pasar para meter. ¿Qué hora son? ¿Y es hora? Ya a las seis. Ah, seis. Sí. ¿Qué pasa, mamá? Sí. ¿Cómo les hiciste? No, ya no me va a pasar. ¿Cómo les hiciste? Mejor. A ver. No. No. Amigos, cuando nos despedimos y toda la gente nada más pudimos transmitir un ratito, no empieces. Porque va a transmitir por ahí mi papá, don Esteban, por ahí para que sean pendientes de la transmisión. La familia milagrenza. Este, familia milagrense. No, no está enojada, ni cansada. Y o no le pido, Mínguez. Este, pues a toda la gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente por todo el cariño. Que Dios los bendiga. Y por habernos acompañado. Y por habernos acompañado. Dejen su like, faltan muchos likes. Dedito arriba. Así, así no, así. Nos vemos, amigos. Saluditos para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por ahí nos vemos el día de mañana, por allá en Ciudad Delicia. En Ciudad Delicia, en Ciudad Mioki. A lo mejor vamos a Ciudad Camargo, Jiménez. Pero a ver qué onda mañana. Así no más. Amigos, nos vemos. Y toda la gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones para todos. Bye. Bye, amigos.